I already know my sister Brandon Peniche se integró al equipo de trabajo de Venga la Alegría después de la salida de Ingrid Coronado, sin embargo este no es el único proyecto en el que aparecerá en pantalla pues su participación en una telenovela de Televisa ha causado controversia. Hace un par de días el programa VLA informó que a partir del 2 de enero el conductor formará parte del elenco del programa matutino junto a Annette Kuburu, Tania Rincón, Sergio Sepúlveda y Patricio Borghetti. El hijo del actor Arturo Peniche es uno de los pocos famosos que ha estado en dos proyectos a la par en diferentes televisoras, sin embargo, se sabe que la telenovela es un proyecto que ha sido finalizado, contrario a su participación en el matutino donde se le verá día a día. La telenovela en la que participó en Televisa se titula La Reina Soy Yo y en ella participó junto a los actores Michelle Renaud, Mane de la Parra y Lamda García. El melodrama trata sobre una joven que es traicionada por su pareja y después de purgar condena es infiltrada a una organización de la DEA en busca de venganza. La Reina Soy Yo es un remake de la serie colombiana La Reina del Flow que será una coproducción de Teleset México y Televisa, su fecha de estreno del será a principios de 2019 y contará con 80 capítulos. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.